Terminan las jornadas de formación de fútbol internacional. Durante cinco días, diez entrenadores de cinco países distintos han recibido clases teóricas y prácticas para aprender de primera mano la metodología de nuestra fundación. Cinco días de fútbol. Cinco días para aprender y mejorar. Pero también cinco días para conocerse, compartir y reforzar vínculos. El curso de formación de fútbol internacional a cargo de la Fundación Real Madrid llega a su fin. Tras cinco jornadas en las que diez entrenadores de cinco países han aprendido de primera mano la metodología del mejor club del mundo. Teoría, práctica y sobre todo convivencia entre entrenadores de cuatro continentes distintos para aprender sobre fútbol y sobre su importancia y aplicación en el día a día de las personas. Es muy bonito estar aquí primeramente, pero también trabajar con compañeros de otros países. La Fundación Real Madrid, en colaboración con las escuelas distribuidas entre los cinco países participantes, atienden a más de 1.200 niños y niñas que reciben la oportunidad de entrar en contacto con los valores del club. Teníamos objetivos muy ambiciosos, pero la verdad es que aquí están los entrenadores, como habéis escuchado, de África, Asia-Pacífico, Europa, América, Oriente Medio. Ha sido un éxito de convocatoria. Ser parte de este equipo es algo que no puedo poner en palabras, es un placer. De la mano de la Fundación Real Madrid, un grupo de entrenadores se ha convertido, en cinco días, en representantes de unos valores que no conocen fronteras.